hola y bienvenidos a otro vídeo por fin tenemos el sol de vuelta aquí en suiza y hoy vamos a hacer algo diferente esta distancia a mis colegas ciclistas nada hoy vamos a meter un pueblo aquí al lado de engelberg y eso vamos a hacer algo diferente algo que todavía no habéis visto y nada, seguidme y ¡Suscríbete! 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 de viento, bueno, bastante viento, la verdad. Y nada, ya para casa, a descansar y mañana más. Os dejo con estas vistas.